para iniciar la cabeza hacemos un círculo de 6 puntos trabajaremos un patrón circular de 6 puntos hasta llegar a 3 puntos y un aumento que serán 30 puntos terminando 3 puntos y un aumento hacemos 7 vueltas de 30 puntos terminando las 7 vueltas procedemos a colocarle los ojos se los colocamos entre las vueltas 9 y 10 con 6 puntos entre ellos continuamos tejiendo y hacemos 3 puntos y una disminución cerramos y repetimos 2 puntos y una disminución cerramos y hacemos 1 punto y una disminución cerramos y vamos a rellenar continuamos tejiendo y hacemos puras disminuciones hasta cerrar rematamos y escondemos la hebra para hacer el cuerpo hacemos un círculo de 6 puntos llegamos hasta un punto y un aumento que son 18 puntos hacemos 2 puntos y repetimos 2 puntos y un aumento 4 veces y seguimos tejiendo haciendo 4 puntos cerramos y hacemos 4 vueltas de 22 puntos terminando las 4 vueltas hacemos 2 puntos y repetimos 2 puntos y una disminución 4 veces terminamos haciendo 4 puntos terminamos haciendo 4 puntos cerramos y hacemos una vuelta de 18 puntos repetimos toda la vuelta 2 puntos y una disminución cerramos y hacemos una vuelta de 14 puntos cerramos y vamos a rellenar seguimos tejiendo y haremos una vuelta de puras disminuciones en relieve rematamos y dejamos una hebra aplicamos silicón y lo pegamos a la parte trasera de la cabeza cosemos el cuerpo a la cabeza esto es opcional para la hora de coser pueden recargar un poco el cuerpo hacia la derecha o hacia la izquierda para que quede un poco flexionado el cuerpo completo se pueden guiar cosiendo una o dos vueltas por encima del relieve rematamos y escondemos la hebra y nos queda de esta manera para las patitas haremos un círculo de 6 puntos cerramos y tejemos un punto y un aumento hacemos dos vueltas de 9 puntos hacemos un poco de relleno seguimos tejiendo y hacemos un punto 3 disminuciones y terminamos con dos puntos cerramos y vamos a repetir esto para las cuatro patas para las patas delanteras haremos 8 vueltas de 6 puntos y para las traseras solamente 4 terminando las 8 vueltas rematamos y dejamos una hebra para coser aplicamos un poco de silicón y lo pegamos al cuerpo pasándolo por debajo de la cabeza vamos a coser toda esta parte rematamos y escondemos la hebra cosamos las dos patas delanteras y nos queda de esta manera para las patas traseras aplicamos un poco de silicón la pegamos después de la vuelta 3 y cosemos toda esta parte rematamos y escondemos la hebra para la cola haremos una cadena de 15 puntos sobre la cadena tejeremos 13 puntos en el último punto haremos un aumento de 3 puntos y seguimos tejiendo otros 13 puntos en el último punto cambiamos de color subimos una cadena giramos el tejido y hacemos 14 puntos hacemos una cadena de 4 puntos sobre la cadena de 3 puntos sobre la cadena tejemos 3 puntos y seguimos tejiendo brincándonos un punto para hacer otros 14 puntos una cadena subimos una cadena tejemos 16 puntos en el último punto hacemos un aumento de 3 puntos y seguimos tejiendo otros 16 puntos rematamos y dejamos una hebra para coser colocamos la aleta alineada a la primera vuelta del cuerpo y la cosemos de forma vertical rematamos y escondemos las hebras para las branques haremos una cadena de 5 puntos sobre la cadena tejeremos 4 puntos empezamos con un aumento hacemos 2 puntos y terminamos con un aumento hacemos una cadena de 4 puntos sobre la cadena tejemos 3 medios puntos unimos con un punto deslizado saltándonos un punto hacemos una cadena de 6 puntos tejemos sobre la cadena 5 puntos medios unimos saltándonos un punto con un punto deslizado hacemos una cadena de 4 puntos sobre la cadena tejemos 3 puntos medios y unimos con un punto deslizado saltándonos un punto rematamos y dejamos una hebra para coser la colocamos al lateral de la cabeza con las branques mirando hacia enfrente cosemos toda esta parte rematamos y escondemos la hebra y nos queda de esta manera ya solamente le bordamos los detalles de las mejillas y eso es todo por este video espero te haya gustado me gustaría ver tus resultados y nos vemos en el próximo video hasta luego y nos vemos en el próximo video